Rafi, media vida de criticólogos, para mí es un honor a la persona que tengo a mi izquierda. Loco por hablar con él desde 2012, por una razón específicamente. Porque en aquel momento tuve la oportunidad de hablar con la protagonista, Cristina Rodlow, cuando estábamos en la radio, y ahora me voy a hablar con él. Tengo que hablar de los condenados primero. Tú y Cristina cargaron con esa película Axel Anderson, obviamente, de la que hacen paz. Es uno de los últimos trabajos que hizo Axel. Sí, es el último. Sí. Óyeme, tu carrera ha sido una cosa fuera de este mundo, gracias a Dios, obviamente, bendecido. Pero todo lo que está hecho, de alguna manera, todos tus proyectos, de alguna manera impactan. ¿Qué la gente puede esperar de esta película? Mira, yo creo que esta película es un buen trabajo, es un buen texto, es un gran grupo de compañeros actores. Y yo creo que le va a hablar a todos los puertorriqueños, no importa la edad, no importa la extracción social. Yo creo que quedimos en el clavo, que el texto se sostiene solo. La adaptación para cine es extraordinaria, porque añade escenas que se contaban en la película y otras instancias de la historia que no existían, que se obligaron a pensarse ahora que era viendo todo el universo de esta familia más allá de su casa. Yo creo que es un buen trabajo y creo que el puertorriqueño se va a sentir satisfecho y orgulloso del buen cine que se está haciendo en el país. Mencionaste la narrativa, el guión, eso es tan importante. Y Jacobo... Es fundamental, esa es la piedra angular de todo trabajo. Jacobo, actualmente a veces me lo ha dicho a mí cuando hablo con él, lo más importante de una película es el guión. Esto es una producción de patroleros, que la comedia está ahí, pero el mensaje también está ahí. ¿Qué te llamó la atención a ti del proyecto y de tu personaje? Pues mira, la pertinencia. Estaba pasando en el país lo de... Estaban saliendo todos los dispensarios. Conocimos un poco más de cómo era ese proceso de los dispensarios, quién los estaba tomando, que tenías que ser norteamericanos, que tenías que tener mucho dinero para tener un dispensario, tener la siembra, que era algo muy controlado. Y de eso habla la película, de un puertorriqueño que está siendo desplazado en su país, que es lo que está pasando ahora mismo, a muchos niveles. Y obliga a la gente a tomar malas decisiones, el cerco económico en que tienen el país. Esa pertinencia de lo que estaba hablando la película, y dicho con el humor oscuro de Mike Phillip, de los muchachos de Teatro Breve, nuestro, con la mano libre para en el proceso de estudio poder añadir, quitar, escuchar, sugerir, cosas que eran una porquería, que eran una porquería, no me voy a dar caso, y otras, todo el mundo, y otras que eso está chévere. Y fue un trabajo colectivo, aunque sin duda alguna, el eje de todo es Mike Phillip en el guión e Israel en la dirección. ¿Qué te llamó la atención del rol tuyo? ¿Perdón? Del rol tuyo, ¿qué te llamó la atención del rol tuyo? ¿Del rol mío? Sí. ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, que es un tipo cotidiano, es un puertorriqueño de la calle, del barrio, de la gente que todos los días se levanta en el afán de llegar al final del día, y de lograr que su familia tenga una mejor vida, de resolver su pequeño mundo económico. Es algo que nos es común a todos, como puertorriqueños, y más ahora, en estos momentos. Y desde que me reuní la primera vez con Israel, lo entendí, entendí por dónde él venía, y por ahí nos fuimos. Nuevamente, René, para mí es un honor hablar contigo, muchas felicidades, y una carrera que nadie, o sea, invidiable, tu carrera, muchas gracias. Seguimos aquí en Criticólogos, no se vaya a nadie. Rafi, media vía de Criticólogos, y nuevamente logró conseguir a Maricé Álvarez, después de ese viaje a Coamo, para este terrestre. Claro, Rafi, claro, qué bueno verte. Tenía que decirlo. Tengo que mencionar antes de eso, está hablando con René Monclova, Los Condenados. Claro, hace 20 años atrás. Tengo tiempo, rodamos en Ponce una película puertorriqueña. Para qué, para qué, vaya, que hay historiales, hay historias, hay historias. Los Condenados, obviamente, este extraterrestre, y ahora, picando adelante, próximamente, Oigan Canovi, tu carrera, hay que decir que finalmente, you know, finalmente, business picked up. Bueno, vamos por ahí, tengo que decir que ha sido un gran reto, ¿no? O sea, me moví a Los Ángeles por una oportunidad de un piloto, que luego por COVID y demás razones no pasó. Pero me quise quedar trabajando con una agencia que me dio la oportunidad como un nuevo reto, y es un gran reto. Pero disciplina y consistencia, y seguimos metiéndola, y poquito a poco. Así que vamos por ahí. Has hecho de todo, Crossbones también. Te has mantenido humilde, eso es importante. Sí, gracias. Bueno, es que esto, yo lo siento como una profesión escogida, igual que cualquiera, y en lo que escojamos en la vida, lo tenemos que disfrutar y darlo todo, y pues lo disfruto tanto que lo puedo hacer gratis. Mañana me llaman, no digan eso a nadie. No, corta eso, pon un blip ahí. Teatro Breve es una escuela. Tata, habla un poquito de Tata, que te llamó la atención de Tata, que te llamó la atención del proyecto. Bueno, Teatro Breve es mi escuela, llevamos 16 años colaborando, e incluso yo estando afuera siempre me quedo en comunicación, es el espacio donde crecí, me desarrollé, me descubrí, y me sigo descubriendo. Así que pues es un privilegio poder haber logrado una película puertorriqueña con las dificultades que sabemos que eso lleva en el país. Y haber logrado esta película viniendo de un libreto de Teatro Breve, era una obra de teatro que la convertimos en guión, y ahora es película, y después de muchos años de trabajo, porque esa obra la hicimos en el 2014, así que de ahí en adelante mucho tiempo, pues la vamos a ver en la pantalla grande, y yo no la he visto. Así que yo estoy, que ya yo lo que quiero es meterme en esa sala de la película. Una última pregunta para dejarte ir porque sé que estás ocupada. Simplemente quiero saber cómo se sintió cuando te dijeron vamos para Obi-Wan Kenobi. Vamos a Obi-Wan Kenobi, ¿cómo te sentiste? Pues mira, honestamente agradecida, privilegiada, como les cuento ha sido un proceso largo de audiciones, han sido muchas audiciones, es un reto porque pues no podemos quitarnos, seguimos, te dicen que no, 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 y uno sigue. Y Obi-Wan Kenobi fue un proceso muy largo de audiciones también, es un personaje muy humilde, es una participación, ¿verdad? No hay personajes pequeños, pero no, tampoco quiero crear grandes expectativas, pero el simplemente estar en una historia tan legendaria, en la industria del cine, pues es el privilegio máximo. Así que yo espero que la fuerza me acompañe siempre. Para mí es un orgullo, o sea, para mí que tú estés ahí es un orgullo, yo te felicito y cuenta siempre con el apoyo mío, tú lo sabes, y la mujer más hermosa del mundo, esta que está aquí. Lo dije allá en el Teatro Extraterrestre, y lo vuelvo a decir aquí, está grabado, está en YouTube. Gracias, Marisa, nuevamente. Gracias siempre por tu tiempo, y Puerto Rico, corran esas salas, vamos a llenarlas, que pongan el papelito de todo vendido por una película puertorriqueña. Gracias, Marisa. Gracias. Rafi, media vía de Criticólogo, yo me siento incómodo, porque aquí yo estoy repleto de veteranos y de personas de lo que es el cine, la televisión local, Cristina, bienvenida a Criticólogo. Gracias, gracias por recibir. Tengo que hablar un poquito de tu rol, sin spoiler, yo estoy viendo que muchas veces es difícil darse en detalle, pero cuéntame un poquito de tu rol, qué te llamó la atención, por qué quisiste hacer este proyecto que define tanto a Puerto Rico. Bueno, yo siempre digo que sí cuando Teatro Breve me llaman, de verdad. Antes de saber lo que se va a hacer, yo digo que sí. Entonces, pues cuando me llaman esto, yo soy la mamá, casada con René Monclova, él es el papá, y entonces tenemos tres hijos, y es una familia pasando por lo que pasan muchas familias actualmente, pasando por muchas necesidades, a punto de perder la casa, y entonces no saben qué hacer, y una de las hijas llega con una alternativa. Y entonces es cómo se presenta eso a toda la familia, y cómo es bien recibido o no bien recibido por esos miembros de la familia. Cristina, tú acabas de decir una vez que trabajaste con René, pero ustedes dos para mí son dos veteranos. Eso no me lo quita nadie, nadie le quita esa definición. ¿Hay algo? ¿Siempre hay algo nuevo que pasa cuando trabajo con compañeros que llevamos años trabajando? ¿Se aprende algo nuevo? Todo el tiempo se está aprendiendo algo nuevo, de verdad. Yo aprendí una cosa de Efraín López Neris cuando llegó a nuestro grupo, cuando nosotros éramos jóvenes, y trabajábamos, teníamos otro taller, ¿verdad? Y él llegó, él era el veterano, pero él llegó y dijo, yo vengo aquí a traer lo mío, pero yo vengo a aprender de lo que esos jóvenes tienen que decir. Y entonces yo creo que en gran medida René y yo llegamos a aprender. Claro, nosotros tendremos nuestras aportaciones, ¿no? Pero los que ahora están dictando son ellos. Entonces yo aprendo continuamente de los jóvenes, de los más viejos, el que no aprenda se estanca y se muere. Es toda la razón. Una última pregunta para dejarte ir porque estamos aquí todo el mundo. Todo está bien ocupado. Al que tenga la duda de por qué tiene que venir a ver la película, ¿por qué hay que venir a ver la película? Cuéntame. Yo pienso que hay que venir a ver la película porque hay que reír. Y aquí de verdad hay que reír. Hay que, tenemos que reconocernos y en la película, como una familia puertorriqueña, estoy segura que usted se va a identificar con algún miembro de esa familia o de los que vienen de afuera. Está apoyando al talento local y no solamente que lo está apoyando porque es local, sino porque es una producción de mucha calidad. Y finalmente, nuevamente, felicidades. Gracias. Y muchas gracias. Gracias a ti. Y seguimos aquí en el Ticoló. Gracias.